Pienso en el final es la nueva película de Charlie Kaufman, el guionista de eterno resplandor de una mente sin recuerdos y director de Anomaliza. Su más reciente trabajo es un thriller psicológico que se adentra en lo onírico de los pensamientos, junto a una narrativa poco convencional a lo que ya nos tiene acostumbrado el director. Así que la pregunta es, pienso en el final, ¿logra ser una película tan intrigante como surrealista? Pues quédate para averiguarlo. Pienso en el final fue escrita y dirigida por Charlie Kaufman, trata acerca de una chica que decide ir a conocer a los padres de su novio Jay, quienes viven en una pequeña granja, sin embargo, ella solo piensa en buscar la manera de terminar su relación, y comienza a cuestionar la naturaleza de todo lo que sabía sobre ella, su novio y el mundo. A simple vista, la trama podría sonar como nada del otro mundo, pero detrás guarda un viaje lleno de simbolismo, que plantea posibles respuestas a una de las grandes preguntas, ¿qué hubiera pasado así? Como ya dije, pienso en el final, es un thriller psicológico con grandes dosis de surrealismo, bastante bien logrado, pues a medida que avanza la historia, nos muestran momentos que al parecer no tienen sentido, y hasta desubican, sin embargo, todo va tomando forma con sutiles pistas, que va dejando la película, ya que a diferencia de lo que estamos acostumbrados, no nos da todo masticado, siendo nuestra labor ir descubriendo el significado de la película, que a palabras del mismo director, está hecha para que cada quien tenga su propia interpretación, con esto en mente, queda claro que pienso en el final, es una cinta que no es condescendiente con el público, ya que es una estresante reflexión, sobre la vida, lo correcto, incorrecto, y la incomodidad, convirtiendo a cada elemento de la película, en parte de la reflexión, desde sus escenas, pasando por los diálogos, hasta cada uno de sus personajes. La cinta octa, por lo que se podría llamar, un lenguaje audiovisual, algo minimalista, hasta cierto punto, ya que aparentemente, no muestra mucho, pero a la vez lo muestra todo, con una sutileza increíble, que se logra apreciar, desde el primer momento de la película, con planos, objetos que a simple vista, no tendrían ningún significado, pero al dar una mirada, más general, a la película, se demuestra su verdadera importancia, para la idea, que nos podemos hacer de la historia, al mismo tiempo, que usa elementos, como la iluminación, o el cambio brusco de paleta de colores, para generar, desconcierto, al pasar de colores fríos, que demuestran la incomodidad de ciertos momentos, para después usar, colores cálidos, donde se nota la intención, de una escena más amena, pero sin perder el objetivo, del desconcierto. En cuanto a la perspectiva, de lo que está sucediendo en pantalla, reforzando todo, con el uso de maquillaje, o un sorpresivo cambio de género, todo con un significado a descubrir para el espectador, gracias a un grandioso uso de la semiótica audiovisual, que desborda la película. Por otro lado, la cinta, muestra un ritmo algo pausado generalmente, con ciertas escenas, que parecen interminables, pero que son necesarias, para entender, la relación de los personajes. Pero la cinta, no se lo piensa dos veces, al cambiar de ritmo, para darle más dinamismo al desarrollo de la trama, y a los momentos intrigantes, para que eso funcione correctamente. Sin duda, los personajes, de pienso en el final, están completamente hechos, para significar algo, mucho más allá, de su construcción como personajes, ya que a diferencia, de otras películas convencionales, estos carecen, de un aparente desarrollo, reemplazado por cambios, dentro de sus historias personales, como su profesión, nombre, o hasta edad, que como ya dije, los convierte, en el significado de algo, o mejor dicho, la representación, de algún sentimiento, como el miedo a la vejez, la inseguridad, la soledad, entre otros. Aunque esto se logra muy bien, en realidad, son quienes le dan vida, a los protagonistas, interpretados por Jesse Bunkley, y Jess Plymouth, los que se llevan las palmas, al brindar una increíble actuación, muy acertada, para sus personajes. También es de resaltar, a los padres, interpretados por Tony Collette, a quien vimos, en Hereditary, y David Tuelis, recordado por su papel, de Remus Lupin, en la saga de Harry Potter, que también muestran, una más que impresionante actuación, con sus personajes, que logran pasar por varias fases, demostrando su gran talento, a la hora de dar vida, a tan singulares personajes. Pienso en el final, es una película fuertemente cargada de simbolismo, que nos adentra, en lo más profundo del pensamiento, para hacernos reflexionar, acerca de muchas cosas de la vida, a la vez que juega perfectamente, con el surrealismo, para despertar un sin fin de emociones, en el público. Una cinta, que nos demuestra, una de las intenciones del arte, la búsqueda propia, del significado de la obra, que se está admirando. Así que ahora, cuéntanos en los comentarios, que te pareció, pienso en el final, y gracias por quedarte hasta aquí, dale like si te gustó el video, no olvides suscribirte, para más contenido, y nos vemos en nuestro ciento favorito, en Butacom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!